Reflejar el quehacer de los que integran las filas del Ministerio del Interior fueron sus motivaciones. Así desde el arte, Víctor y Luis participaron en la decimotercera edición del concurso de creación infantil El Mininillo. Enmarcado en la jornada del educador, estos alumnos de los centros educativos Juan Olay y hermanos Mederos recibieron sus estímulos junto a compañeros de aula, profesores y familiares. Yo supe este concurso gracias a mi profesora de la primaria que me alistó y me preparó para poder participar en él. Hice dos dibujos, uno horizontalmente y otro verticalmente. En el horizontalmente hice a unos oficiales investigando un caso y en él verticalmente hice como que un militar, una miliciana y un marino. Así se reconoce el talento y creatividad de estos educandos 100 fuegueros que impregnaron en sus obras el trabajo de quienes velan por la tranquilidad de sus días. Desde aquí también se hizo la convocatoria a participar en el 2023 en la edición 14 del concurso. Yusniel González Hernández, Notisur.